Soy un experto mentiroso Maestro en engañarte viéndote a los ojos Especialista en seducirte con caricias Y ofrecer mi corazón en garantía Profesional de la apariencia Soy como un lobo disfrazándose de oveja Y soy capaz de compartir en nuestra cama Los deseos más prohibidos Con otros cuerpos sin que nadie sepa nada Por eso es que siempre me desaparezco Y cuando me llamas cualquier cosa invento Me entregué mil veces sin remordimiento Aunque esté jugando con tus sentimientos Por eso dos teléfonos traigo conmigo Uno para conquistas y otro hablar contigo Y por más que intento ser de ti exclusivo Está en mi arena desde que he nacido En el amor soy un experto mentiroso Que hace todo a su antojo Y esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Profesional de la apariencia Soy como un lobo disfrazándose de oveja Y soy capaz de compartir en nuestra cama Los deseos más prohibidos Con otros cuerpos sin que nadie sepa nada Por eso es que siempre me desaparezco Y cuando me llamas cualquier cosa invento Me entregué mil veces sin remordimiento Aunque esté jugando con tus sentimientos Por eso dos teléfonos traigo conmigo Uno para conquistas y otro hablar contigo Y por más que intento ser de ti exclusivo Está en mi arena desde que he nacido En el amor soy un experto mentiroso Que hace todo a su antojo Que hace todo a su antojo Y por más que intento ser de ti exclusivo